con los trapitos sucios y están todos contra todos. La primera pregunta sería, antes de que me cuentes todo, ¿se rompió juntos por el cambio? Se rompió sobre todo el PRO, Vivi. Y si te parece, parece introducción. Te voy a contar textual qué pasó en la reunión. Hoy, a las 8 de la mañana, hubo una reunión del Gabinete Porteño de la Reta, luego de que se dio a conocer una cena, un encuentro en la Casa de Macri, donde participaron Millet y Bullrich, donde se empezó a gestar este apoyo de Bullrich. A media mañana, en el departamento que tiene Patricia Bullrich, a media cuadra del Jardín Botánico, Bullrich convocó a Macri, a la Reta, a Vidal, a Jorge Macri, a Ritondo y a Santilli, entre otros, para hablar de este tema. Y te voy a contar textualmente qué es lo que se empezó a plantear ahí, porque ahí empezó, te diría, el quiebre que vimos después durante el resto del día. Cuando arranca la conversación, Bullrich les dice a todos los que estaban ahí, tenemos que acompañar a Millet, enfrente de saque nacionalismo, no podemos ser funcionales a masa. Macri...